Ahí nomás, bájela caña un poquito señora, bájela, eso Bueno, podemos verlo ahí, está el Mati, está el pelo agarrado ¿Qué agarró señora? ¿Qué agarró la señora? Impresionante ¿Conociste pescado? Bueno, cuéntale al televidente, ¿de dónde viene? De Lomas de Zamora Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, ¿la primera experiencia en el mar? La primera experiencia pescando Y arrancamos bien, arrancamos muy bien, hermoso menos Bueno, vamos por otro, vamos por otro Por eso la traje porque sabía que iba a pescar acá Muy bien, muy bien, eso me gusta Porque confiamos en San Dócan Bien ahí, bien ahí Y el capitán acá, Mati Y con Mati, Mati, qué mero, eh Me la jodé, pedazo de mero No me entra a la cama Bueno, vamos a traer a la gente una cosa, la vejiga está afuera Esto que se ve acá, no es una deformación de la especie, eh Como podemos ver Esta es la vejiga natatoria Que, por la compresión que hay abajo Estamos pescando más o menos a 40 metros Al traer un poquitito rápido La vejiga natatoria se infla ¿Vamos por otro, Mati? Vamos, vamos por otro ¿Vamos, Mati,lers state? Voy a dejar Dejas ir alcanzando más o menos a 16 metros